Hoy quiero presentarles a Tarjeta Negra, una tarjeta sin límites de días, de horarios, de compras. Esta no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de beneficios exclusivos para sus asociados que son profesionales. Les cuento que las pueden usar todos los días y las veces que quieran en los locales adheridos. Por más información tienen que ingresar en www.tarjetanegra.net, tu tarjeta sin límites. Nosotros seguimos aquí en Show One, esta vez ha llegado el momento de la moda y nos vamos a un back super original. Desde una verdulería de labasto, con toda la moda de Bohemian Chic. Y para esta última producción decidimos realizarla en esta verdulería de labasto, ya que Bohemian Chic presenta toda su colección y ellos para su temporada en el escaparate partieron de una especie de verdulería. Así que sacamos la idea y decidimos realizar las fotos finales de esta producción en Las Cinco Hermanas, una verdulería típica de labasto. Maquilló la señora Ana Anzorena y las fotos fueron realizadas por Juan Pablo Díaz. Disfrutemos todos juntos de esta última producción de moda. ¡Gracias! 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 COA, Centro Odontológico de Avanzada, cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales altamente capacitados. Se realizan todas las especialidades relacionadas con la estética y la salud dental. COA, Centro Odontológico de Avanzada, único en el noroeste argentino. Si vas a salir con tus amigos, ya no corres el riesgo de que te saquen una foto comprometida y luego la suban y te scratchen en Facebook. Porque Norte inventó la primera flapera inteligente que devuelve un flash cuando te sacan una foto. Con Norte Photo Stop, lo que pasa en la noche, queda en la noche. Momento de viajar aquí en Show On, esta vez nos vamos con la gente de Cold Travel, como siempre, a los mejores destinos internacionales. Esta vez ha llegado el turno de Playa del Carmen. Hoy nuevamente recibimos aquí en Show On a la gente de Cold Travel, que nos lleva a viajar por todos lados. Esta vez destinos internacionales junto al señor Jaime Collado. ¿Cómo estás Jaime? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estoy emocionadísima porque hoy viajamos a un lugar paradisíaco, ¿no? Sí, hoy vamos a viajar a Playa del Carmen, un lugar totalmente deseado por todo el mundo, por toda la historia que tiene este lugar, que tiene que ver con los mayas, por la historia que tiene por el huracán Huina y por sobre todas las cosas por sus playas paradisíacas. Es increíble. Playa del Carmen queda al sureste de México, está en la península de Yucatán, a 50 kilómetros de otra playa maravillosa que se llama Cancún. En Playa del Carmen la particularidad que tiene es la vegetación, el lugar de tener extensiones de hasta 150 metros de playa de arena, color turquesa, el agua, todas hotelerías de 4 y 5 estrellas para poder pasar una estadía maravillosa. Desde este lugar uno puede visitar distintos lugares, puede visitar Cancún, que es donde aterrizamos para llegar hasta Playa del Carmen, podemos visitar la Riviera Maya, que es donde se encuentra Playa del Carmen dentro de la Riviera Maya, que queda 15 kilómetros más arriba. Son otras playas, una vida nocturna muy buena. A 50 kilómetros de Playa del Carmen tenemos Tulum, que son las ruinas mayas o aztecas, con la posibilidad de llegar hasta Chichen Itza, a Isla Mujeres. Tenemos mezclada la historia con la tecnología, con la gastronomía, un lugar apetecible para poder vacacionar en cualquier época del año. Los hoteles están capacitados con sus grupos de recreacionistas y con todas las actividades que organizan, con el sistema All Inclusive, que ya conocemos lo que nos libera de todo tipo de gastos, de la billetera y de todo lo que pueda existir dentro del hotel. Otra cosa muy linda que se puede hacer en Playa del Carmen es bucear. Y bueno, un paquete de esto, Jaime, ¿de qué constaría? ¿Cómo se hizo? Tomando un paquete de siete noches en Playa del Carmen, se sale desde Ceiza o desde Córdoba, con destino a Cancún, y desde Cancún nos trasladan el micro, con el micro incluido, por supuesto, también, y de vuelta hasta los hoteles. Siete noches de Hotel All Inclusive, con los traslados aéreos y con los traslados al hotel, pueden calcular aproximadamente 2.100 dólares más impuestos por persona. Realmente este es un destino imperdible, Jaime, vamos a tenerlo en cuenta nosotros también. Espero que hayan tomado nota de este viaje maravilloso que les está proponiendo aquí la gente de Cold Travel. Te esperamos la próxima, Jaime. Seguro, con otro destino. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero conocer tu opinión, tus inquietudes. Te invito a escribir a mi muro. Vamos a embellecer Tucumán. Pinturaría Silva inaugura dos nuevos locales. Llegate por Avenida Avellaneda y Corrientes y Chacabuco 19 y sé parte del cambio que Silva pensó para vos. Cuando se terminan, cerraba el libro, turno hacia hacia abajo y levanta. Gracias, Jaime.